Ok, vamos a ver, entonces dice que iniciamos con traje campesino Campesino, ok, dice que Denia Jara que representa a la diaconía de San Antonio Por favor si pasa por acá Denia Un fuerte aplauso para Denia Un aplauso claro, un aplauso fuerte y que se oiga Bueno, vamos a preguntarle a cada uno como para ir refiriendo, ¿verdad? Tal vez preguntarle a doña Denia por qué ese traje y por qué cree que la repasó Que representa a la clase campesina Porque hasta más tiempo de antes la salieron de campesino Entonces me pareció bien hoy venir de campesina Un fuerte aplauso Gracias Muy bien, Adriana López representa a la diaconía de San Roque Adrián, adelante Un aplauso ¡Viva! 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 Buenos días Adriana Tal vez preguntarte ¿Qué le presenta ese vestuario para usted? ¿Y por qué eligió ese color? Me gustaría saber Bueno, buenos días Creo Provecho de una familia campesina Ocedora de café Entonces creo que me lo presenta El color es porque me gustan los colores llamativos Sí, floreadito Gracias Gracias Muy bien Vamos a ver Dice que ahora va a ser El turno de una niña Eleonor Sandí Salas Ay, perdón, sí Isabelita Y la nieta Isabel Salazar Nosotros está Cuatro y cinco Cuatro y cinco Los dos Sonidos de la nieta Los cumpәst Gracias. Ok, buenos días. Tal vez preguntarle ¿Por qué cree usted que ese traje es campesino? ¿Verdad? Tal vez el uso del pañuelo, ¿Por qué cree en la cabeza? Que me llama mucho la atención que lo utilice de esa forma y me lo pueda explicar. A ver. Voy a la tierra. No, yo he visto a la mayoría de las señoras que cogen café, los campesinos, que esa es su manera de usar el pañuelo de ninguna otra forma. Los hombres en el cuello y las mujeres en la cabeza. ¡Milita! Y hoy quiero inaugurarme como abuela fío curiosa de participar con mi nieta, Eleonora. Aquí estoy. Esto es. Gracias. Bueno, para los que no han almorzado y que veo que no aplauden, no sé si será por falta de picadillo. Todavía quedaré. Ese aplauso tiene que ser más fuerte porque tengo... Vamos a ver. El turno de Isabel Sibaja. ¿Ah? ¿Ah? ¿Isabel Salazar? No, está aquí con el pañuelo. No, está aquí con el pañuelo. Así lo dice. ¿Entonces? Bueno. ¡Eso, Fabio! Vamos a ver, Fabito. Ese aplauso. Vamos a ver qué pasa. ¡Eso! Muy bien, Fabio. ¿Qué? De la vuelta, por aquí, por ahí. De la vueltilla, así. ¡Venga! ¡Eso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Muy bien! Bueno, a ver ese aplauso para los niños también. ¡Muy bien! Seguidamente, don Arturo Araya, de Concepción. Ahí viene don Arturo. Yo creo que... Me imagino, será que entonces que no se bañaron, porque no hay aplausos. No sé. ¿Qué pasa? ¿No hay ese aplauso? Adelante, don Arturo. ¡Aplausos! 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 ¡Ah, no! Ya, ya me dio miedo. ¡Pues sí! ¡Ahora sí! ¡Ah, bueno! Para otra cosa. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Me imagino que él sabe el término y todo. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Eso es! ¡Un aplauso para don Arturo! Don Arturo, la pregunta es la siguiente. ¿Para qué cree usted que... ¿Para qué otra actividad se usaba también el chonete? Aparte de ir al campo, ¿para qué otra actividad cree usted que se utilizaba? ¿Para qué otra? Aparte de ir a trabajar, ¿para qué otra actividad? ¿Qué utilidad le daban al chonete? ¿Qué utilidad piensa usted que se le daba al chonete ahora sí? Para cubrirse del sol. Ajá. Para cubrirse del sol y cubrirse también de alguna... Animalitos o alguna cosa que nos quieran molestar en la cabeza. Ok. Muy bien. Muchísimas gracias, don Arturo. ¡Ahora sí!